Buenas tardes amigos, les saluda como todos los miércoles su amigo y servidor Carlos Mendoza en un resumen más de nuestro programa del sábado anterior Mundo Sustentable y en esta ocasión pues vamos a abundar un poquito más en lo que son los sistemas de alimentación ininterrumpida conocidos como SAI o por sus siglas en inglés UPS que son Unit Power Supply o Ininterrumpible Power Supply, conocido de las dos maneras y estos son unos dispositivos que gracias a sus baterías y otros elementos almacenadores de energía durante un apagón eléctrico nos pueden proporcionar energía eléctrica por un tiempo limitado a todos los dispositivos que estén integrados a estas UPS Otra función que se puede añadir a estos sistemas es para mejorar la calidad de la energía ya que cuentan con sistemas que nos van a ayudar a corregir fallos en la alimentación, caídas de tensión sobre tensiones prolongadas, picos de corriente en fin, microcortes, distorsiones de armónicos en fin, una serie de factores que podemos corregir con esto pero pues como lo mencioné hace un momento contienen baterías y cómo podemos tratar estas baterías qué pasa con ellas y para esto pues tuvimos como invitado al ingeniero Salvador Ortiz que es gerente de Lemonroy Business Solution y pues nos viene a platicar precisamente de estos equipos tan interesantes que son los UPS así es que adelante con nuestro programa Imagen presenta Mundo Sustentable Haciendo negocios en pro del medio ambiente con Jaime Salazar Alberto Larios Carlos Mendoza y Elías Larios Señoras y señores muy buenos días tengan todos ustedes yo soy Jaime Salazar Figueroa y como todos los sábados le doy la más cordial bienvenida a Mundo Sustentable ya lo saben ustedes el único programa de la radio y la televisión en el cual durante la próxima hora vamos a estar platicando de por qué invertir en sustentabilidad paga y muy bien no hacerlo cuesta y cuesta muy caro y bueno para irnos rápido porque tenemos hoy un gran contenido un saludo a mi compañero Charlie Mendoza que hoy viene elegante cual es todo un ingeniero de profesión ¿Cómo estás amigo? Muy bien Jaime amigos muy buenos días pues con el gusto de estar por aquí ya me estoy acostumbrando a venir a cabina nuevamente y pues como cada sábado venir a platicar de las nuevas tecnologías de los nuevos desarrollos de los avances que hay en pro de la sustentabilidad en pro del medio ambiente y cosas que nos ayuden a tratar de dejar este mundo en mejores condiciones de como lo encontramos ya lo creo que sí pues permítanme amigos solamente hacer un recuento muy rápido de lo que pasó esta semana en Monterrey y allá en Cintermex se celebró la edición pues de Expo Eléctrica y Solar Norte repito en Cintermex en el Centro de Exposiciones Centro Internacional de Exposiciones allá en esta Sultana del Norte con un éxito la verdad pues sí he esperado pero pero por supuesto mucho más más importante de lo que de lo que nos imaginamos estamos muy agradecidos con muchas personas y quiero para empezar darle las gracias al ingeniero José Rafael López Montejo quien es el gerente de distribución de la zona Golfo Norte de la Comisión Federal de Electricidad quien estuvo allá con nosotros pues también brindando una conferencia hay un tema fundamental como ustedes saben esta Expo Eléctrica y Solar Norte llevó por primera vez a Monterrey el show de la electromovilidad todo el mundo hablamos de los autos eléctricos pero pocos hablamos de la infraestructura que se requiere y la CFE en voz de José Rafael López Montejo están preparándose para poder enfrentar esta nueva demanda incremental que se va a dar para el uso de automóviles eléctricos recuerden que en el estado de California ya el mandato es que al 2035 solamente se van a vender autos nuevos que sean pues a base de electricidad y si no hay infraestructura pues va a haber problemas eso seguro también el agradecimiento para el ingeniero Agustín Jim Pung presidente de la asociación de contratistas electromecánicos del noreste Alberto Rangel Galindo ingeniero también el tocayo de Alberto que gusto saludarte que fue el coordinador del congreso de la CFE y hacen y que hazme un congreso que habló de los temas que nos interesan a todos los temas de las tendencias del sector cómo se están aplicando las energías limpias cómo podemos nosotros sacar el máximo provecho y lo más interesante que todos los ingenieros y constructores electromecánicos puedan aprovechar las tendencias de sustentabilidad de una manera más importante Marvin Ramírez él es el presidente que tomó posesión de la asociación de comerciantes de material equipo eléctrico de Monterrey también muy dispuesto en fin una gran cantidad de personas de personalidades que estuvieron ahí apoyándonos del gobierno del estado de Nuevo León también un saludo para Eduardo Sánchez Martínez que es el director de fomento energético y minero de la Secretaría de Economía vaya colegios de ingenieros colegios de arquitectos de verdad estamos muy agradecidos y la gente que llegó los compradores que fueron a ver la propuesta de valor de los expositores pues se fueron muy satisfechos miren vimos por ejemplo a las grandes empresas fabricantes de cables con nuevas apuestas para cables solares Charlie o sea perdón para paneles solares que requieren una característica especial así es o sea todo lo que es el cableado sabemos que debe ser seguro sabemos que debe de cumplir con ciertas características con cierta normatividad y los desarrollos en cables pues están ayudando muchísimo a que conservemos la seguridad de nuestras instalaciones cuántos incendios ha habido que les un cortocircuito un cable mal instalado y perdemos la propiedad y la propuesta que hubo en la parte de cables fue muy muy interesante y esto no lo dice Charlie Mendoza solamente lo dice la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros el 90% de las conflagraciones o los incendios pues no tienen su origen en una mala instalación eléctrica o material defectuoso y podemos hablar de los reyes del control y la automatización un Siemens en fin hay una gran cantidad de empresas que a las que les agradecemos pues el haber estado allá con nosotros y el presentar sus propuestas de valor a un mercado que está con mucho apetito recuerden que Monterrey pues está a dos horas y media la frontera y por lo tanto siempre están a la vanguardia en cuestiones de iluminación material equipo eléctrico automatización etcétera pues para estar en lo mejor de lo mejor en todos estos sistemas industriales gracias gracias Monterrey nos vemos el próximo año en el mes de octubre ya estamos preparando la siguiente edición que por supuesto tendrá que ser mejor y no puedo dejar de mencionar a Gonzalo Escamés el director general del centro de exposiciones a Lisette Sierra y a todo su gran equipo que hicieron un magnífico trabajo como anfitriones para recibir este gran evento así es que ahí está Expo Eléctrica y Solar Norte fue todo un éxito y bueno vámonos si les parece producción vamos a escuchar el ecotip a cargo de Eric Larios ya sabe usted cortesía de Castel la mejor empresa de pisos cerámicos muebles para baño grifería que le digo yo escuchemos pues a Eric Larios ecotips con Eric Larios es importante crear conciencia y realizar un consumo responsable de energía es por eso que Castel se ha comprometido con el medio ambiente diseñando espejos de luz LED que incluyen una conexión de bluetooth y antiempañante actualiza tus espejos con ellos ahorrarás energía y tu patrimonio estará seguro ya que cumplen con la norma oficial pon tu granito de arena Castel innovando por el cuidado del planeta Castel siempre contigo es la combinación perfecta de innovación vanguardia y calidad el mejor aliado para crear tu espacio ideal expertos en pisos porcelánicos sanitarios canceles y grifería siempre comprometidos con el medio ambiente y con tu presupuesto visítanos en www.castel.com.mx y síguenos en nuestras redes sociales pues la verdad amigos estamos muy contentos con esta propuesta de valor de Castel mi hija Regina te mando un beso y un abrazo como siempre que le encanta tener música en el baño tiene una nueva opción ya con estos espejos que nos está platicando Eric Larios así es que bueno ahí tienen ustedes pues Charlie tenemos un invitado a quien le damos la más cordial bienvenida estamos muy contentos de contar aquí con el ingeniero Salvador Ortiz quien es gerente de producto de LBS con quien vamos a platicar sobre el compromiso de los UPS sí que ya me lo aprendí las unidades de fuente de poder sin interrumpidas con el medio ambiente así es que entonces los compromisos de los UPS con el medio ambiente y vamos a saber por qué esto es importante así es que pues Charlie adelante por favor Salvador bienvenido buenos días qué gusto tenerte con nosotros hola buenos días muchas gracias Charlie muchas gracias Jaime por el espacio un gusto amigo un gusto bien Salvador pues empecemos con una pregunta quién es y a qué se dedica Lemory Business Solutions ok es Lemory Business Solutions LBS Lemory perdón no te preocupes es una empresa de hace 17 años ya fundada dedicada completamente a sistemas de energía eléctrica respaldo de energía diseño de ingeniería para centros de datos pero no solamente se enfoca en eso sino también todo lo que tenga que ver con misión crítica hablándote de industria hablándote de hospitales que es principalmente uno de nuestros mercados más fuertes porque justamente ahí es donde encontramos el respaldo de la energía para proteger dispositivos médicos proteger dispositivos para los centros de datos y que tengamos una continuidad en el negocio que se exige hoy en día por la digitalización ¿qué requisitos necesitamos tener para instalar un UPS? o sea ¿qué necesito? o sea ya sabemos en dónde los podemos utilizar quién los debe de utilizar pero ¿qué preparaciones debo de hacer yo para instalar un UPS? perfecto mira primero hay que hacer un buen dimensionamiento del equipo que justamente es uno de nuestros expertis nosotros les ayudamos no solamente a suministrarles el equipo sino también a proponerles la mejor solución ¿cuál es el equipo que realmente necesitas de acuerdo a la aplicación? es decir si es un equipo de médico yo te voy a ayudar a indicarte qué capacidad es la correcta y lo que se necesita primero es identificar qué es lo que vas a proteger ¿cuánto va a consumir de energía para yo proponerte una solución eficiente y que te pueda ayudar a respaldar justamente este tipo de dispositivos bien ahora este programa es mundo sustentable entonces la pregunta obligada es ¿cómo nos ayudan los UPS al medio ambiente? mira los UPS primero han ido evolucionando ya de un tiempo para acá aproximadamente unos 10 años para acá se han trabajado con diferentes tecnologías principalmente en las baterías anteriormente se manejaba mucho la batería de plomo ácido abierta la cual trabajaba con ácidos era un riesgo incluso para las personas hoy en día las baterías que se usan para los UPS son selladas lo que implica una mejor protección para las personas que operan estas baterías y también en cuestión de emisión de gases ahí reduces completamente la contaminación que puedas generar hacia el medio ambiente entonces ese es por un punto la otra son equipos que se han vuelto cada vez más eficientes se maneja un parámetro que se llama factor de potencia en los UPS anteriormente era de 0.7 0.8 aproximadamente hoy en día es unitario ¿qué quiere decir esto? que utilizas tú toda la energía que suministras al UPS para respaldar un equipamiento la ocupas prácticamente al 100% no desperdicias nada por lo tanto contaminas menos yo pienso Charlie que una empresa como LBS Lemonroy Business Solutions que nos habla de productos que están enfocados a jugar el medio ambiente también en sus procesos y también en la empresa tienen esa conciencia platícanos un poco de esto ¿cómo maneja LBS todos estos temas de la sustentabilidad? claro de entrada el tema de sustentabilidad en cuestión vuelvo a las baterías que es en teoría lo más contaminante de un UPS también esto se maneja en forma de reciclaje no solamente agarramos lo aventamos a la basura para que contamine el medio ambiente no esto no pasa nosotros contratamos compañías especializadas al reciclaje de este tipo de materiales plomo ácido los diferentes elementos que componen la batería para que se vuelvan a reutilizar y de esta forma también contribuir al medio ambiente ¿no? pues mi Charlie si alguien tiene un UPS que va a desechar o va a cambiar ¿podemos hablarles a ustedes directamente para que se ha retirado adecuadamente y se reprocesen los productos? claro totalmente nosotros podemos ayudarlos desde el retiro de equipo la propuesta del nuevo y la instalación y el suministro de los nuevos equipos que en este caso necesiten de cualquier instalación entonces podemos ayudarlos mucho en ese sentido para que lleve un proceso correcto desde que tú realizas la sustitución de un equipo o el dimensionamiento de un equipo y aportarlos con una mejor solución o la mejor solución mejor dicho pues amigos aquí tienen ustedes la propuesta de valor de Lemonroy Business Solutions les tengo una buena noticia ya recuerden que está ya a la vuelta de la esquina la expo eléctrica y sustentable del sureste en Cancún Cancún esto lo vamos a llevar la expo eléctrica del Caribe expo eléctrica internacional del Caribe en donde bueno pues vamos a tener una propuesta de valor interesante estoy seguro que Lemonroy Business Solutions como una empresa que ahora está con esto va a participar y por lo tanto ya podrá ver ustedes toda la propuesta de valor que tienen esto que nos han venido a platicar equipos que son pues cuidadosos del medio ambiente sistemas pero una concepción de empresa que desde el origen así lo tienen así es que pues felicidades Salvador donde puede contactarte la gente que nos escucha y nos vea a nivel nacional claro que sí miren en todas nuestras redes sociales que es hoy en día nuestro primer punto de contacto para todos nuestros clientes Lemonroy Business Solutions Facebook Instagram Twitter LinkedIn son los principales y también en nuestra página www.lbspower.com con todo gusto ahí podemos atenderlos muchísimo éxito en esta nueva propuesta de valor de LBS gracias estamos seguros que le va a ir muy bien porque la gente cada vez más está volteando a ver esto productos que sean cuidados con el medio ambiente más allá de un tema de discurso si me permites hacer una última anotación por favor no va solamente a industria a centros de datos hospitales sino desde el mismo hogar podemos proteger nuestra conectividad nuestros modems con estos equipos con los cuales nosotros también contamos aquí en Grupo Imagen estaría bueno tener un UPS de LBS aquí por cierto no con gusto por cierto ha peleado con el contacto toda la mañana donde está nuestro director de compras pero bueno oye muchas gracias de verdad al ingeniero Salvador Ortiz gerente de producto de LBS bienvenido como siempre muchas gracias Charly yo tengo hambre ¿qué tal? ahora nos dio más temprano el hambre por aquí y ¿qué te parece si hoy cambiamos el menú un poquito y hablamos de las tortas de taquearte? no bueno la torta de pastor la hawaiana la de bistec o la de arrachera o una torta de chilaquiles con milanesa ¿qué te parece esa propuesta? no sigas así no sigas así no 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 me vas a matar taquearte y yo le agregaría a su a su eslogan dicen que son tacos en serio porque son tacos y tortas en serio la verdad 21 sucursales la forma de poder hacer tu pedido o ir a compartir a la a cualquiera de las 21 sucursales instaladas en la en la ciudad de México y lo mejor del caso no tenemos este bueno pues si no queremos salir podemos hacer el pedido a domicilio ¿no? así es y podemos entrar a la página www.taquearte punto com bueno pues que creen hoy no odio a Charlie simplemente ya me dio hambre y claro que nos vamos a ir a taquearte acabando el programa así es que muchas gracias pues por esta esta buena recomendación la verdad es que tenemos un programa todavía con muchos temas por delante y pero antes déjame decirte que tenemos ya listas la propuesta la propuesta de nuestro querido amigo y una gran empresa de Víctor Pagasa hoy tenemos efectivamente pues un adelanto del buen fin y ya están listas las promociones de A3P imperllanta como lo hemos dicho una y otra vez es el mejor impermeabilizante que hay en el mercado con garantía de 10 años pero que además resuelve un problema grave de este país que es el tiradero a cielo abierto de llantas que ya sabe usted son centros y focos de infección así es que pues de inmediato whatsapp cincuenta y cinco ochenta veintiuno treinta sesenta y cinco repito cincuenta y cinco ochenta veintiuno treinta sesenta y cinco o entre a la página triple doble punto a tres p punto mx aproveche adelante es el buen fin y de una vez impermeabilice ya ve que ayer llovió aquí en la ciudad de México y en algunos estados del país ya decíamos chale ya no es el cordonazo es el latigazo de San Francisco el latigazo de San Francisco si se prolongó bastante bueno pues ahí tienen ustedes la mejor propuesta de valor cuídese de las invitaciones asegúrese de que sea un producto original así es que nos vamos a ir a una pausa estamos con mucho más en Mundo Sustentable Mundo Sustentable comentarios del ingeniero Salvador Ortiz gerente de Lemonroy Business Solution acerca de estos famosos aparatitos los UPS o también conocidos como los SAI que nos ayudan precisamente a proteger nuestros equipos y nuestras cargas y que interesante en aquellos equipos en donde no podemos prescindir precisamente la energía eléctrica ahora que pasamos la pandemia pues como los respiradores mecánicos los generadores de oxígeno en fin equipos que no pueden suspender su actividad por razones de seguridad así es que pues con esto la dejamos y damos paso a nuestro siguiente invitado que es alguien de casa que es el ingeniero Luis Manuel Gerard presidente de Bon México que nos platica sobre las nuevas tecnologías que se tienen para reducir el calentamiento global y pues todos sabemos que la refrigeración trabaja a base de gases y están considerados gases de efecto invernadero porque absorben y emiten radiación dentro de un rango infrarrojo los principales gases de efecto invernadero que tenemos en la atmósfera pues son el vapor de agua el dióxido de carbono el metano el óxido nitroso el ozono y estos gases pues ayudan a modificar la temperatura sabemos que el promedio de la temperatura de la tierra pues es de alrededor de 15 grados centígrados y esto se ha venido modificando por los gases que hemos emitido a la atmósfera desde por ahí de 1750 que inicia la revolución industrial a partir de que empieza la revolución industrial empezamos nosotros a generar gases de efecto invernadero y empezamos a generar este calentamiento global y Bonn como es una empresa muy comprometida con el medio ambiente pues tiene nuevas tecnologías en cuestión de eficiencia energética para reducir el calentamiento global y la verdad escuchemos con mucha atención porque Luis Manuel proporciona datos muy muy interesantes al respecto del calentamiento global y de los gases utilizados para la refrigeración así es que continuamos con nuestro programa con este gran invitado y adelante regresamos a mundo sustentable haciendo negocios en pro del medio ambiente los apagones y cortes de energía siguen causándote pérdidas dale a tu industria y a tu negocio la energía continua que necesita con generadores de respaldo generac tecnología potencia y vanguardia a tu favor para que tu industria sea productiva y tu negocio exitoso elige energía que te acompaña 24 7 con generadores de energía eléctrica generac para más información llama al 800 generac o consulta www.generac.com amigos son las 9 de la mañana con 22 minutos y estamos en mundo sustentable además estamos hoy de manteles largos muy muy contentos porque bueno pues después de toda una pandemia literalmente hablando pues recibimos a un buen amigo de esta casa pero además un empresario comprometido con el con el mundo sustentable él es Luis Manuel Gerard presidente de Bon México con quien vamos a platicar sobre las nuevas tecnologías de eficiencia energética para reducir el calentamiento global ya nos pasaron durante esta pandemia Charlie y varios años más llegaron los nuevos objetivos de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas una serie de declaraciones la COP 24 y sin embargo solamente las personas y las personas que forman empresas son las que son capaces de traducir esto a realidades es correcto o sea Ivonne pues ha sido una empresa que se ha comprometido con el medio ambiente que se ha comprometido con el calentamiento global y realmente se ha comprometido muchísimo en desarrollar soluciones para combatir todos estos males que nos están aquejando en esta tierra Luis Manuel bienvenido muchas gracias Carlos muchas gracias Jaime es un gusto y un honor estar aquí con ustedes muchas gracias gracias por la invitación espero que sea interesante esta plática que es apasionante realmente ya sabes que los amigos son los que finalmente nos sancionan y siempre es interesante escucharte sin duda alguna Luis Manuel pues nos pasó una pandemia encima nos cambió la forma de vivir ¿qué papel tan fundamental jugó Bon porque durante una pandemia con las nuevas formas de hacer entregas los deliveries etcétera la refrigeración comercial toma una relevancia pues yo creo que no he visto antes ¿no? así es bueno el mundo de la refrigeración no se detuvo con la pandemia al contrario se aceleró ya que las necesidades de conservación de alimentos y de medicinas se creció muchísimo y pues la industria no paró afortunadamente fuimos fuimos de los de las industrias que fuimos solicitadas o requeridas de trabajar durante toda la pandemia claro por supuesto esta industria ¿cómo le llamaban? este ah se me fue indispensable pues no no podíamos no tener la refrigeración comercial al día y bueno pues yo creo que todo el mundo conoce Bon refrigeración comercial pero hay que pelearse con lo obvio entonces platícanos brevemente Luis Manuel ¿qué es Bon en el mundo? bueno Bon de México es la empresa líder en Latinoamérica de fabricación y distribución de equipos de refrigeración y aire acondicionado estamos tenemos cuatro instalaciones una en Monterrey donde hacemos los componentes de aire acondicionado Querétaro que es nuestra planta original donde hacemos los equipos de refrigeración comercial y semi industrial y nuestra planta de Mérida donde hacemos equipos de refrigeración industrial y de grandes soluciones y recientemente en el mes de junio adquirimos una empresa en Chile especializada en equipos de refrigeración industrial que pues complementa nuestra línea para poder dar servicio no sólo a México sino a todas las Américas bueno pues miren amigos ya ven lo que pasa dejamos de ver a Luis Manuel Gerard y ahora ya llegan hasta Chile a través de esta adquisición una forma digamos no orgánica pues pero de una forma muy rápida para entrar a un mercado que tiene sus características propias desde el clima por ejemplo Claro y Chile es un país en donde encontramos esta empresa que complementa nuestra tecnología con la que ellos tenían es un equipo súper profesional que agrega mucho valor de conocimiento a Bond de México y ellos tienen tecnologías de muchos gases naturales de lo que es amoniaco y CO2 que complementa lo que ya sabíamos nosotros con alguien que ya lleva más años en eso y nos da acceso a un mercado en Sudamérica muy muy importante Qué interesante mi Charlie Bien pues qué les parece si entramos en el tema del calentamiento global porque hay que aprovechar la experiencia y los conocimientos de Luis Manuel en este tema ¿Cómo podemos reducir el calentamiento global desde el punto de vista y el de Bond de México? Pues mira el calentamiento global es un es una cosa que ha surgido la preocupación ya que el conocimiento de que eso estaba ocurriendo no tiene muchos años y la manera de mejorar o de preocuparnos es preocuparnos por el calentamiento global hace algunos años nadie se preocupaba por esto solo nos preocupaba el costo del equipo la eficiencia del equipo energética pero el calentamiento global no estaba en el menú entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es agregar a la fórmula de la decisión de qué tecnología usar el calentamiento global como una parte importante es decir hacer el proyecto a la eficiencia que se requiere con el mínimo GWP o sea el factor de calentamiento global más bajo que se pueda y que económicamente sea viable fíjate que interesante darle visibilidad preocuparse y después ocuparse porque luego muchos se caen en la preocupación vamos a seguir platicando Luis Manuel Gerard si ustedes nos lo permiten después del corte así es que vamos y volvemos de inmediato muchas gracias regresamos a Mundo Sustentable haciendo negocios en pro del medio ambiente Bon de México fabricamos equipos para la refrigeración comercial e industrial conservando la cadena de frío en los alimentos antes de llegar a tu mesa Bon la línea más completa en refrigeración presente en tiendas de autoservicio bodegas refrigeradas y tiendas de conveniencia www.bon.com.mx o llama al call center 55505105 bien amigos gracias por seguir con nosotros en Mundo Sustentable y bueno pues aquí en la charla interesante con Luis Manuel Gerard presidente de Bon de México pues estamos estamos hablando de efectivamente desde el punto de vista de Bon cómo podemos combatir el calentamiento global ya nos decía él visibilizándolo preocupándose y ocupándose en esa línea pero bueno en ese sentido pues ya sabemos que la refrigeración comercial y lo sabemos gracias a Gildardo Yáñez ¿no? este funciona pues gracias a los gases refrigerantes que a lo largo de la historia han evolucionado y bueno pues hoy en día ¿dónde dirías que está Bon de México? ¿dónde está la industria este como estándar con ese tema de los gases en materia de calentamiento global? bueno pues para darles una idea de cómo es el ciclo la refrigeración tiene poco menos de 200 años que inició y empezó empezó con gases naturales empezó con amoniaco empezó con hidrocarburos y empezó con CO2 que funcionan muy bien pero tenían ciertos problemas cada uno de estos el amoniaco es tóxico entonces si hay una fuga pues es un peligro para los que estén alrededor los hidrocarburos son un refrigerante muy eficiente pero son inflamables muy explosivos y el CO2 también es un muy buen refrigerante pero es muy inestable cuando hace calor en lugares donde hay temperaturas arriba de 25 grados se vuelve se torna muy muy inestable tiene unas presiones altísimas por lo tanto en caso de una fuga fuga a gran velocidad y eso provoca que el equipo quede inoperante de una manera muy rápida echándose a perder lo que esté cuidando y entonces hoy en día entonces la industria generó tecnología para subsanar esos problemas ¿qué hicieron? hicieron gases refrigerantes no tóxicos no inflamables y muy estables en temperaturas en un rango de temperaturas más grande sin considerar el factor de calentamiento global ¿qué pasa? en aquel entonces ni se sabía que era eso no sabía que estos productos iban a afectar al calentamiento global generando mucho CO2 o sea que el paso de los clorofluorocarbonos a los fluorocarbonos genera calentamiento global exactamente cuando los clorofluorocarbonos que son los más malotes tenían un problema que tienen alto generación de CO2 además de que atacan la capa de ozono estamos hablando del R2 el R22 que ya fueron eliminados eliminados y entró el 404 el 507 que son no atacan la capa de ozono pero tienen un factor de generación de CO2 muy muy alto de arriba de 3000 entonces ¿qué significa 3000? que por cada kilo que se libera se generan 3000 kilos de CO2 entonces es un factor que tenemos que mitigar y tenemos que cambiar el rumbo hacia consideración del factor del GWP o sea Charlie a ti que te gustan los trabalenguas nos vamos a desclorofluorocarbonizar yo creo que sí ya nos desclorofluorocarbonizamos pero yo quisiera preguntarle a Luis Manuel o sea ¿por qué tanta discusión? o sea le han cargado mucho al aire acondicionado y a la refrigeración en el asunto de los gases refrigerantes pero los gases refrigerantes se manejan en circuitos cerrados o sea todo lo que es el círculo de Carnot es un circuito cerrado no hay posibilidad de que se salgan o sea se salen cuando hay una fuga o cuando se le hace un servicio o se cambian los gases ¿por qué se ha estigmatizado tanto al aire acondicionado y a la refrigeración? porque efectivamente si no hubiera fugas esta conversación no la estuviéramos teniendo simplemente se estarían usando los fluorocarbonos y los el R2 se seguiría usando si no hubiera fugas no habría problema ¿qué pasa? que al ser un gas tan dócil los los refrigerantes digamos base freón para no andar haciendo trabalenguas al ser tan dócil no se le presta tanta atención a las fugas porque no dañas a nadie no matas a nadie no le quemas las piernas a nadie entonces existe una gran cantidad de fugas el 30% del gas anual se fuga en el instalado ¿qué tal? en los países digamos en desarrollo y desarrollados del 100% del gas refrigerante que se vende solamente el 30% va a instalaciones nuevas el 70% va a recuperar fugas claro es realimentar los sistemas pero como no son sistemas nuevos pues sigue fugándose pero por ejemplo los equipos que se instalan con amoníaco no tienen fugas porque sería catastrófico los de CO2 tampoco tienen fugas porque se les echaría a perder todo el súper o tendrían una explosión y los hidrocarburos también provocarían un incendio ¿qué hacen? la tecnología ahora nos permite restringir esas fugas de una manera más eficiente reduciéndolas muy muy importante de una manera muy importante por lo tanto tienen menos impacto al medio ambiente pero también tienen un impacto indirecto al medio ambiente porque no tenemos que extremar el gasto económico de estar reponiendo y reponiendo y reponiendo los gases así es bien eso me parece Charlie de verdad una cosa interesante ahora ¿por qué unos gases refrigerantes si tienen fugas y otros no de manera natural? ¿es por la consistencia? no, no, no bueno, si tienen cierta relación con lo que es el tamaño de la molécula a menor tamaño de molécula es más fácil que haya fugas o microfugas entonces si la molécula es muy pequeña va a fugar por un agujerito más pequeño que si la molécula es grande no se fuga a la misma velocidad o no se fuga simplemente porque no cabe la molécula a través de ese microporo que pueda tener la instalación ¿qué es lo que estamos? yo creo que lo que tenemos que enfocarnos es tenemos una tendencia que revertir que la tendencia ¿cuál era? desconsideración total al factor de calentamiento global ¿qué tenemos que hacer? es cambiar esa tendencia y los estamos haciendo de manera acelerada para ese factor necesitas tener el factor económico de cuánto cuestan los equipos el factor tecnológico ¿quién lo sabe usar? ¿quién lo sabe operar? y el factor GWP si fuga que haga el mínimo daño posible pero tú no puedes desconsiderar factores económicos existen problemas legislativos ahorita no puedes usar algunas cosas porque no está legislado o la legislación está aplicada a otra cosa por ejemplo los hidrocarburos en la legislación actual no te deja usarlos porque dicen que son peligrosos cuando en tu casa tú tienes una estufa que tienes gas LP y tienes un tanque de mil litros en el techo de tu casa y eso no está legislado o está permitido pero para un equipo de refrigeración no te dejan más allá de 150 gramos se tiene que adaptar la legislación la economía el aplicar soluciones muy caras también es un detonante de la falta no es sustentable cuando tú estás invirtiendo de más y es una ineficiencia en la aplicación del capital esto que estás diciendo Luis Manuel mira yo me quedo me quedo escuchando me quedé pensando yo cómo elegir un equipo adecuado de refrigeración comercial por cierto Rogelio Rodríguez de Antat te manda muchos saludos vaya que ellos saben elegir los equipos de refrigeración comercial y si no me equivoco Bon ha dominado ese mercado y si me equivoco haremos que no me equivoque en ese sentido la verdad es que pues es importante vamos a platicar de cómo elegir un equipo adecuadamente regresando el corte y antes mi querido Charlie déjame decirte que Kiken Group y Cibanco podrán financiar tu proyecto ya sabes si lo que quieres es ahorrar energía energía eléctrica gas bueno pues contáctalos vía whatsapp al 55 21 23 98 20 repito 55 21 23 98 20 lo único que tienes que hacer es enviarles tu recibo de luz de energía eléctrica por ambos lados que está elegible por favor o escríbeles al correo contacto arroba ekg.mx repito contacto arroba ekg.mx y comienza a monetizar todos estos ahorros que son importantes y bueno pues que les parece si para antes de irnos al corte la verdad es que vamos a platicar rápidamente de que me decías este pingo ah pues bueno la sección salvando el planeta nada más y nada menos con elías larios a cargo de finder switch to the future escuchemos elías y reflexionemos hacer tu casa u oficina inteligente nunca fue tan fácil y económico con finder yesly puedes automatizar las luces de tu hogar crear escenarios para tu mayor confort con yesly puedes automatizar las persianas de tu casa y muchas cosas más para más información entra a nuestro sitio finder net punto com salvando al planeta con elías larios la palma de aceite produce el aceite vegetal más barato y más utilizado en el mundo lo encuentras en pizzas papas fritas galletas chocolate y hasta en detergentes y cosméticos dejando a un lado sus efectos en la salud la industria de la palma de aceite se ha convertido en una de las peores causas de deforestación en respuesta al rechazo y a la indignación de los consumidores europeos un número cada vez mayor de marcas está eliminando el aceite de sus productos o cuanto menos garantizando su procedencia de cultivos sustentables y en méxico desde hace un par de décadas la palma de aceite conoce un verdadero boom especialmente en chiapas y desafortunadamente no se habla de sustentabilidad infórmate pon tu granito de arena finder switch to the future si estás comprometido con el cuidado del planeta comparte este mensaje gracias elías y por eso amigos les decimos que desde que nos levantamos de la cama hasta que nos vamos a dormir nosotros podemos contribuir a un mundo sustentable con las decisiones de consumo nos vamos a la pausa regresamos con más en mundo sustentable esto es mundo sustentable en un momento continuamos regresamos a mundo sustentable haciendo negocios en pro del medio ambiente bien amigos estamos de regreso en mundo sustentable Charlie está rezando aquí porque se les está acabando el programa cuando dicen muy rápido gracias por sus comentarios sus preguntas ya saben ustedes que al whatsapp 55 14 52 65 83 nos pueden hacer llegar sus comentarios preguntas y críticas solo así seremos pues mejores para ustedes y miren desde León, Guanajuato Geraldín López le pregunta a Luis Manuel Gerard ya me asustó que debo hacer cuando quiera sacar algo del refrigerador acaso estamos en peligro mi familia y yo no para nada no se está en peligro en lo absoluto tú tienes ese gas en tu estufa y no estás muerta de miedo cada vez que haces el desayuno en tu casa los equipos de refrigeración que van a usar estos gases por ejemplo lo más popular en electrodomésticos van a ser sin duda los hidrocarburos simplemente son equipos que van a estar a prueba de fugas y van a tener controles en caso de fugas se bloqueen los tuberías y no salga una cantidad suficiente precisamente ahorita los refrigerantes que usando hidrocarburos están y van a ser el futuro cercano es un hidrocarburo mezclado con otras cosas para reducir la aflamabilidad ¿cómo se mide un hidrocarburo? un hidrocarburo es qué tan rápido se esparce qué tan fácil se prende y a qué temperatura se prende si tú tienes un hidrocarburo digamos un butano el butano se expande muy rápido y prende a una gran temperatura con una chispa muy pequeña los nuevos refrigerantes que son mezcla de hidrocarburo con freones por ejemplo que tienen bajo factor de calentamiento global les cuesta mucho trabajo que encendan y se esparcen de manera muy lenta qué quiere decir que si tienes una fuga tienes un sistema de seguridad que lo cierra y lo que salió es muy poquito y es muy poco probable que se prenda todos estos aspectos están considerados en la norma 012 no directamente la norma 012 lo que habla es de eficiencia energética y yo creo que es la gran medicina para el cambio climático la norma 12 ¿por qué? porque te obliga a ver que tú tengas la mejor solución en cuanto a eficiencia energética y al tener un proyecto eficiente energéticamente hablando no vas a en los 10 años que dura cada proyecto o 20 años toda la energía eléctrica que usas va a generar mucho menos CO2 no en tu equipo pero sí en la generación del equipo en México 420 kilos de CO2 son expulsados a la atmósfera por cada megawatt que produce la CFE tú tienes un dato que comentábamos afuera del aire Luis Manuel en donde pues México tiene uno de los peores lugares en términos de emisiones en medio ambiente por cada generación de megawatt ¿no? así es desgraciadamente México es digamos está en cuarto lugar de atrás para adelante y solo hay tres lugares en el mundo que en América que están peor que México y eso son son islas que están pues más más limitadas estamos hablando de Bahamas que genera mucho más que nosotros por un kilowatt o sea estamos hablando de República Dominicana que son países que están muy están en una isla pero todos los demás países de América los que están en tierra firme generan menos gas CO2 por megawatt producido yo te diría charlie a ti y a todos los amigos que nos escuchan en el auditorio cuando se trata de seleccionar equipos para refrigeración comercial en este caso pues hay que hay que ir con los expertos los que tienen la información los que hacen investigación y desarrollo los que se preocupan por el cuidado de las personas el seguimiento de las normas oficiales mexicanas que muchas de ellas están orientadas o la mayoría a cuidar a las personas o a la eficiencia energética y en este caso bueno pues cuídese de las imitaciones cuídese de los productos baratos que lo único que le van a provocar es daños económicos y bueno riesgos a las personas que decirles Luis Manuel a toda la gente que nos escucha en el país como elegir pues este producto adecuado pues mira yo creo que cada proyecto y puede ser un proyecto desde una carnicería porque a lo mejor vas a querer abrir varias o una gran bodega refrigerada tienes que tomar en cuenta cuánto es la inversión inicial diferentes tecnologías te arrojan diferentes montos a invertir la complejidad de la instalación la complejidad de la operación en qué clima está el proyecto es un clima caluroso y seco es un clima fresco y húmedo de todo eso tienes que considerarlo de qué origen es la energía que vas a usar para energizar tus compresores cómo se mide la eficiencia Jaime la eficiencia de un equipo de refrigeración es cuántos BTUs o cuánto calor sustraes ok dividido en cuántos kilovatts ahora usas para sustraer esas BTUs y esa división te debe dar menos BTUs para ser más eficiente exactamente ok contra más BTUs absorbes con menos energía más eficientes tu equipo entonces si tú tienes le quieres aplicar una fórmula equivocada a un proyecto y le pones una solución porque está de moda o porque el proveedor te está empujando hacia allá ¿qué estás haciendo? vas a a lo mejor invertir dinero que no necesitas o vas a invertir en un proyecto que no vas a poder manejar porque no estás capacitado y no hay gente en el medio que te sepa dar la operación de tu equipo o vas a estar gastando mucho más energía eléctrica porque si estás aplicando esta solución que es muy buena en Dinamarca no necesariamente te va a funcionar en Mexicali ¿están oyendo? ¿para qué les digo? oye Charly tú como especialista de BTUs por tu experiencia profesional ¿tú dirías que además de Bon la industria está reaccionando en términos positivos? mira yo creo que sí y precisamente ahorita que estaba explicando Luis Manuel el asunto de los gas y todo esto pues Bon es una empresa comprometida con la tecnología con el desarrollo con la evolución con el cuidado del medio ambiente pero una de las cosas que más admiro de Bon es su preocupación por la capacitación y yo creo que es una de las soluciones que tenemos precisamente para bien aplicar todo esto ¿por qué es importante la capacitación en la industria de la refrigeración? ya ahorita dijiste muchas situaciones por las que debemos de acudir a especialistas y gente preparada pero desde el punto de vista de Bon ¿por qué es importante esta capacitación? bueno sin la capacitación me atrevo a decir que no va a haber el cambio tecnológico para salvar al planeta ¿por qué? porque las tecnologías cada vez se vuelven más sofisticadas porque tienen que cuidar más factores antes no más había que cuidar que enfriara otro que no más ahora que fuera eficiente que fuera de bajo costo que fuera de operación sencilla ahora le agregas la variable del calentamiento global y los diferentes gases el que compra el usuario final tiene que tener tiene que ser capacitado para que entienda todas las implicaciones de su decisión de usar X o Y tecnología y no es una decisión del momento es una decisión de la vida del proyecto tiene que estar capacitado el que lo instala que lo instale correctamente el que lo opera y el que lo produce sin la capacitación no vamos a lograr cambiar el rumbo yo soy un firme creyente en las tendencias es decir cuando tú tienes a un mundo o a un país o a un estado o a una ciudad caminando hacia una dirección para cambiarle de la dirección no puedes dar vuelta en U tienes que cambiar la tendencia a la alza a la estabilidad y luego la baja si tú tratas de hacer una vuelta en U normalmente vas a fracasar ¿por qué? porque le pones demasiado estrés al sistema que ya está funcionando hacia un camino pues este Charlie la verdad es que yo estoy muy contento digo yo no soy ingeniero ni mucho menos yo si estudié no no es cierto pero este el tema de la charla con Luis Manuel Gerard es de verdad este espectacular ¿por qué? ¿por qué dejamos pasar tanto tiempo? la verdad es que vamos a tenerte más más frecuentemente con nosotros para hablar de varios temas nada más y nada menos que mira saludos para el ingeniero Gerard de Gildardo Yáñez él te saluda desde la refrigeración qué buen saludo este y no estamos en Dinamarca ¿no? sino es un es un clima adecuado de temperatura y confort que también eso cuida eso cuida esta refrigeración comercial no se trata de enfriar por enfriar no se trata de tener edificios o áreas como refrigeradores ¿no? se trata de tener temperatura y confort así es cada situación tiene su temperatura la temperatura ambiente que se hace con los aires acondicionados tiene que ser a la temperatura de acuerdo a la humedad que también se tiene no se si hay si hay menor humedad necesitas menos frío es decir cada situación cada producto tiene la temperatura la temperatura ideal a conservarse o el nivel de confort pues Luis Manuel Luis Manuel ya era presidente de Bonde México ¿cuáles son tus medios de contacto para que la gente que nos escuchó hoy o que nos vio pueda seguir en diálogo contigo? bueno este en nuestro sitio es bond.com.mx ahí pueden ver toda la información que tenemos y tenemos nuestras redes sociales tanto en Facebook Instagram Twitter en todos estamos en todas las redes sociales como Bon Refrigeración y FB Refrigeración FB es la marca que usamos en Latinoamérica que está ya tomando el liderato también allá y estamos muy contentos dijiste que somos los líderes en supermercados yo creo que tenemos un porcentaje altísimo de las soluciones en supermercados en México y en Latinoamérica cuando vayas al supermercado si te fijas casi siempre en los refrigeradores de walking ahí atrás verás la marca Bon lo cual nos enorgullece y nos da mucho gusto ser el apoyo para el crecimiento de esa industria alimentaria bueno amigos dejen de ver la marca de las chelas y ven la marca del refrigerador exacto mejor tómense muchas gracias de verdad es un gusto como siempre platicar contigo Charlie ya nos vamos ya nos vamos pero los invito a que el miércoles escuchemos el resumen de Mundo Sustentable a través de Spolectrica TV en punto de las 5 de la tarde por YouTube por lo pronto hoy saludamos a todos los amigos que en Puebla nos hicieron favor de escucharnos en la 105.1 FM Imagen Puebla un fuerte abrazo para Ulises Hernández Cuervo y a todo su equipo de trabajo de verdad muchas gracias en esta ocasión nuestro productor Rodrigo Vázquez gracias Pingu porque estuviste aquí cuidándonos operación de audio Lalo González gracias en la cabina de televisión a Toño Bautista y Carla Chávez el ingeniero en turno Alan Hernández el máster Alejandro Flores y en la coordinación de información Héctor Norman y Stephanie Camacho yo soy Jaime Salazar Figueroa le agradezco el favor de su atención y lo invito para que el próximo sábado en punto de las 9 de la mañana como todos los sábados nos acompañe aquí en Mundo Sustentable le deseamos un excelente fin de semana y disfrútelo con responsabilidad Go Checo como dicen en inglés ojalá que le vaya bien a Checo Pérez y a todo el equipo de los mexicanos gracias hasta entonces ¡Gracias! ¡Gracias! Castel siempre contigo es la combinación perfecta de innovación vanguardia y calidad el mejor aliado para crear tu espacio ideal expertos en pisos porcelánicos sanitarios canceles y grifería siempre comprometidos con el medio ambiente y con tu presupuesto visítanos en www.castel.com.mx y síguenos en nuestras redes sociales ecotips con Eric Larios quizás el mínimo de agua nos ayudará a cuidar nuestro medio ambiente y crear conciencia sobre su valor es por eso que con los sanitarios de Castel como el modelo Hermes optimizamos el uso de agua gracias a su válvula de doble descarga que tiene un consumo menor a 4.8 litros por su sistema dual flu incluso todos los doble UC de Castel brindan el ahorro de agua pon tu granito de arena Castel innovando por el cuidado del planeta Imagen presentó Mundo Sustentable haciendo negocios en pro del medio ambiente con Jaime Salazar Alberto Larios Carlos Mendoza y Elías Larios Amigos que programa tan interesante y que interesante la participación de nuestros dos invitados pero sobre todo Luis Manuel Gerard presidente de Bon México que nos ha aportado datos interesantísimos en los que pueden reducirse los gases de efecto invernadero pero también los el balance entre el GWP y la eficiencia energética así es que la verdad yo me quedo con mucha tarea con mucho tema de investigación y les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado esta tarde a un resumen más del Mundo Sustentable y los invito para que nos escuchemos y nos veamos el próximo sábado en punto de las 9 de la mañana a través de Imagen Radio en el 90.5 en Televisión Abierta en el canal 3.4 de Excelsior Televisión por Sky en el canal 162 en la plataforma digital de imagen en el Multicast Mundo Sustentable por YouTube y Facebook Live en TikTok en Instagram por YouTube en Supereléctrica TV y por supuesto nos vemos el próximo miércoles en punto de las 5 de la tarde para el resumen de Mundo Sustentable le agradezco a Cristian Solís que ha estado en los controles a Fanny Camacho en la producción y me despido de ustedes y les agradezco nuevamente que nos hayan acompañado hasta luego adiós y cuídense mucho